¿Dónde están las solteras? Soltando, arriba, soltando, arriba, soltando, arriba Ese pasito primo, bailaremos, gozaremos Toda la noche, cantando con el amor y el sentimiento ¿Tú quieres que me arrastre de rodillas a tus pies? Lo que no sabes tú, yo tengo otro querer Cada vez me humillaste, fue solo porque te amé La vida me dio revanches, ahora tú, llorando te quedarás Ojo por ojo, viento por viento la pagarás En esta vida, todo se paga chiquita Ojo por ojo, viento por viento me vengaré ¡Cantemos, cantemos! Ojo por ojo, viento por viento la pagarás ¡Ojito por ojito! ¿Tú lo has hecho? Ojo por ojo, viento por viento me vengaré Viento por viento, viento por viento, viento por viento ¡Ojo por ojo, viento por viento! ¡Ojo por ojo, viento por viento! ¡Mujer ingrata! ¡Tú lo has dicho! En esta vida todo se paga Ojo por ojo, viento por viento Bailando, bailando, gozando, gozando Una golpecita Rubén Ríos, cántale ¿Tú quieres que me arrastre de rodillas a tus pies? Lo que no sabes tú, yo tengo otro querer Cada vez me humillaste, es solo porque te amé La vida me dio revanches, ahora tú, llorando te quedarás Yo no entiendo por qué están llorando las mujeres, ¿ah? ¡Cantemos! Ojo por ojo, viento por viento la pagarás De lo que me has hecho Ojo por ojo, viento por viento me vengaré ¡Cantemos! Viendo para sufrir Ojo por ojo, viento por viento la pagarás ¡Ese público! De lo que me has hecho ¡Ahí! Ojo por ojo, viento por viento me vengaré Viendo para sufrir ¡Oye! Oye, Francisca Maquera Esa vueltita, una vueltita Esa movidita, una movidita ¡Cantemos! 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 Ojo por ojo, viento por viento la pagarás ¡Escúchalo! De lo que me has hecho ¡Cantemos chicas a él! Ojo por ojo, viento por viento me vengaré ¡Señalando! Viendo para sufrir Ojo por ojo, viento por viento la pagarás ¡Escúchalo! De lo que me has hecho Ojo por ojo, viento por viento me vengaré Viendo para sufrir ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Tanle duro, tanle duro! ¡Una movidita! ¡Esa vueltita chicas a ver! ¡Huelpita! ¡Huelpita! ¡Hueltecita! ¡Hueltecita! ¡Moviendo las colitas! ¡Moviendo la cintura! ¡Ehey! ¡Eso sombrito se mueve así! ¡Esa cinturita lo goza así! ¡Eso sombrito lo mueva así! ¡Esa cinturita lo goza así! ¡Primo! ¡Primo! ¡Nuestro primo! ¡El primo! ¡Ríos! ¡Baila, goza, muévete! ¡Sabrosito! Oye mami, como tú bailas y te vacilas Así, 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 así Para abajo, más abajo, más abajo, más abajo ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza!